Música Pues no, y pues no, se la metí en la garganta porque crees que es el flow Yo te dije que no, y los tengo así, ¿quién crees que me los exprimió? Me los exprimió, por eso esto no suena, yo vengo aquí, Gali, siempre va a ser un problema Así que sabes, hoy te clavo, yo la estaca, no sé qué me da más huevas, si tu rima o tus chanclas Están bien trancas, ¿cuántas veces las han tirado? ¿A poco no estaba preparada? Lo que importa, son esas mamadas, quieren que ganen, por eso se festejan tus recicladas Guay que mi amigo viene con estilo, es el club, es por eso que el gordo siempre viaja contra el reloj Grita y habla de sexo, este cabrón, entonces en internet ya no existe porno Yo sé hablar inglés, no como lo hiciste tú ¿No lo entiendes, cretino? Sé hablar inglés, yo le escribí las barras al asesino Es por eso que yo vengo y no te voy a dar un ray Que sabe hablar inglés, por favor, jajajay Yo también, puto One, two, three, four, five Otra vez, otra vez, no le doy complace Sabes que lo hago en la rima, soy un sensei Porque yo vengo y para mí tú eres un gay Te encontré hasta cinco y te dejé de seis Porque por supuesto, yo fui a ese motel One, two, three, four, five Que pego carnal Cuentas lo que duras en el acto sexual fácilmente Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro ¿Verdad cuánto son la gente? ¡Vamos arriba! ¡No, que vengan, ven! ¡Y cero vamos en tres, dos, uno! Lo que duro en el acto sexual, esa es la neta Yo vengo a quitarla, yo como la corneta Hay una cosa, pero esa no es mi meta Lo que importa no es lo que dure, sino la euforia que le meta ¡No, no, no! Eso es lo que me explican Lo que esas barras ya saben lo que significan No sé si lo que se explica dice esto Quiere justificar que la tiene chiquita Es la última vuelta Y eso yo no lo dije Pero el gordo como buena persona te corrige Y eso es lo que a ti te excita Y solamente se la saca diciendo ¡Las traes escritas! ¡Última, última! ¿Las traes o no? Termina Admítelo, pedazo de mamón Tú sí las traes escritas Y no es ovación Por eso no me extraña que ganaras una competición ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok papi A mi izquierda gordo A mi derecha gordo A mi derecha gordo Y jueces están listos Su veredicto a la cuenta de ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Pero que va! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos!